Atento, arrancan las competidoras de la segunda en Go Fring Par, retrasa la número 5, Kilkenny Vela se queda última, salta disparada en punta Marjus Romance a tomar la punta, ataca a Neo Jens, se acomoda en el segundo, en el tercero She Will Goes To, en el cuarto aparece No Wasabi For Me, en el quinto por la baranda Queen Matcha, mientras que la número 5 Kilkenny Vela se ha quedado en la última colocación, corre a unos 8 cuerpos del primer lugar, domina Marjus Romance con Edwin González, trae ventaja de 2 cuerpos y 1 cuarto, sobre Neo Jens que está en el segundo, en 23-3 el primer cuarto de Milla, al tercero por fuera She Will Goes To, en el cuarto por la baranda Queen Matcha, en el quinto está la yegua No Wasabi For Me, mientras que el 5 la yegua Kilkenny Vela está en la última colocación, el 2, Marjus Romance está en punta, 2 cuerpos sobre Neo Jens que sigue en el segundo, Queen Matcha se aproxima por la baranda para el tercero, en el cuarto muy cerca She Will Goes To, luego trata de acercarse por el centro No Wasabi For Me, mientras que el 5 la yegua Kilkenny Vela sigue última, pero ahora se pone solamente 6 cuerpos de la punta, domina Marjus Romance en 47-4 para la B de Milla, Queen Matcha pasó al segundo, Neo Jens viene a buscar también la carrera, en el cuarto exigida She Will Goes To, en el quinto viene apareciendo No Wasabi For Me y continúa Kilkenny Vela, en el último lugar, se defiende Marjus Romance que se escapa con 2 cuerpos y medio, Queen Matcha sigue en el segundo, busca fuera su jinete, en el tercero Neo Jens, cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpar, 1-12 para los 6 furlong, domina Marjus Romance, su enemiga parece ser Queen Matcha por la parte externa contra la puntera, Marjus Romance crecida en la punta, Queen Matcha sigue insistiendo, No Wasabi For Me está en el tercero, se defiende 2 en la punta, Queen Matcha sigue insistiendo por la parte externa contra la puntera, Queen Matcha contra el 2 que está adelante, Queen Matcha medio cuerpo, y Maxa la bala y Kidar ganó Queen Matcha. ¡Segundo Mario Romance, tercero No Wasabi For Me, cuarto Kilkenny Vela!